Datos curiosos sobre el golf que seguramente no conocías. Parte 1. Amantes del deporte y seguidores del golf. Prepárense para un increíble viaje lleno de datos curiosos que pondrán a prueba su conocimiento. Hoy les presentamos una recopilación de los datos más sorprendentes y fascinantes sobre el apasionante mundo del golf. Desde hoyos asombrosos, hasta récords impresionantes, no se pueden perder esta dosis de información golfística. Conozcan al hoyo de los deseos perdidos. Nuestro primer dato nos lleva a uno de los campos más famosos del mundo. El Stadium Course en Saugras. Imagínense esto. Cada año, unas increíbles 125.000 pelotas pelotas de golf terminan en el agua del legendario hoyo 17. Una verdadera pesadilla para los jugadores, pero una delicia para los nadadores aficionados. Y hablando de distancias increíbles, ¿sabían que se ha logrado el drive más largo en la historia del golf? Exactamente 515 metros. Sí, lo han escuchado bien. Más de medio kilómetro de potencia y precisión. Pero eso no es todo. Porque el put más largo jamás registrado fue un monstruoso golpe de 375 pies. Increíble cómo estos golfistas desafían las leyes de la física. Pero no todo es lo que parece en el mundo del golf. ¿Alguna vez han oído hablar de Phil Mickelson? Este talentoso golfista juega a la izquierda, pero, sorpresa, en realidad es diestro. Aprendió a jugar al golf copiando el swing de su padre, quien era diestro, y desde entonces ha utilizado palos de golf para zurdos. Un verdadero maestro de la adaptación. Hablemos ahora de una hazaña prácticamente imposible de lograr. ¿Sabían que las posibilidades de hacer dos hoyos en uno en una partida de golf son de una en 67 millones? Es más fácil ganar la lotería que lograr esta increíble proeza. Pero hay alguien que desde muy temprana edad demostró su talento innato. Estamos hablando del legendario Tiger Woods, quien consiguió su primer hoyo en uno a la tierna edad de 8 años. Una señal de que estaba destinado a ser uno de los mejores golfistas de todos los tiempos. El clima también juega un papel importante en el golf. En los días calurosos, las bolas de golf viajan mucho más lejos. De hecho, un jugador que golpee la bola a unos 100 mph verá como la distancia aumenta hasta 8 metros por cada incremento de 25 grados Fahrenheit en la temperatura del aire. Así que la próxima vez que hagan un swing en un día soleado, prepárense para una distancia extra en su golpe. ¿Listos para conocer algunos récords impresionantes? El campo de golf más largo del mundo es el par 77 International Golf Club en Massachusetts, con temibles 8,325 metros. Pero la verdadera prueba de resistencia se encuentra en el hoyo de golf más largo del mundo. Imagínense jugar un par 7 de 909 metros. Eso es exactamente lo que ofrece el hoyo 7 del campo del club de golf Satsuki en Japón. Una verdadera odisea que pondrá a prueba hasta al golfista más experimentado. Cuidado con los búnkeres. Uno de los más grandes y desafiantes se encuentra en el hoyo 7 del famoso Pine Valley Golf Course, en Nueva Jersey. Con medio acre de terreno y una distancia de 585 yardas, este búnker te hará sudar para salir de él. Asegúrense de llevar suficientes palos para esta aventura. Y si hablamos de grandes superficies, no podemos olvidar mencionar el green más grande del mundo. Imagínense un hoyo 5 de 695 yardas, par 6, con una superficie de más de 28,000 metros cuadrados. Definitivamente, necesitarán un buen mapa y mucha paciencia para navegar por este gigante del golf. ¡Suscríbete al canal!